Me han ofrecido papelinas, me intenta vender pamplinas, me ofrecen lo que no necesito, ahora aquí huele mucho a letrinas, estoy aquí en medio de las ramblas y viendo como todo ha cambiado, como todo ha degenerado desde la última vez que había estado, gente hay, ya lo creo, siempre hubo, pero el tipo de gente ha cambiado, el olor incluso ha cambiado y el ambiente ha degenerado, me han ofrecido papelinas, me intentan vender pamplinas, me ofrecen lo que no necesito, ahora aquí huele mucho a letrinas, pero de donde ha salido todo esto, hay de todo, pero no se ve un policía, aquí cada uno anda ahora a su bola, esto es el país de la mentira y de la trola, la última vez que pasé hace cuatro años, pude conversar en un bar tranquilamente, con una pareja de simpáticos franceses, venían, decían a respirar aire con creces. Gracias. Gracias. Gracias.